Buenos dias mi gente como estan? Espero que esten todo bien Feliz dia de las madres Hoy domingo feliz dia de las madres Baby Hola say hi Hi youtubers Felicita a la mama A la mama say Eso aqui vamos Adivinen que vamos a hacer A lavar Y despues hacer compras Para la dieta You know Focus Enfocado todo el tiempo Y nada mi gente Quise entrar a saludar A ver como estaban todos Hoy Es el dia de las madres aqui en Nueva York Asi que ya ustedes saben Mi gente Mantenganse conectados Que hoy vamos Nos vemos Cuantos videitos Peace I 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